Bienvenidos a esta noche de terror. En esta ocasión, exploraremos la presencia inquietante de ángeles oscuros, aquellos guardianes que en lugar de protegernos, nos vigilan y nos condenan. Prepárense para sentir la mirada penetrante de seres etéreos, cuyas alas no están hechas de luz, sino de sombras, fuego y cristal. Ajusten sus audífonos, apaguen las luces y déjense envolver por estas historias que desafían nuestra concepción de lo celestial. ¿Están listos para enfrentar a los ángeles que acechan en la oscuridad? Desde niño, siempre creí que tenía un ángel de la guarda. Mi abuela solía decirme que cada vez que sentía un escalofrío era porque mi ángel estaba cerca, protegiéndome. Pero a medida que fui creciendo, esa idea se convirtió en un consuelo tonto, una historia para niños. Hasta que una noche, volviendo del trabajo, lo sentí de nuevo. Era un escalofrío helado, tan intenso que me detuve en seco. Entonces lo vi, parado en la esquina, a la sombra de una farola. Sus alas eran enormes, pero no eran blancas y puras. Eran oscuras, casi negras, con plumas afiladas como cuchillas. Su rostro no tenía expresión, pero sus ojos, sus ojos eran pozos sin fondo que parecían absorber toda la luz alrededor. No pude moverme. Sentía una presión en el pecho, como si algo invisible me apretara el corazón. El ángel dio un paso hacia mí y pude ver que sus pies no tocaban el suelo. Su voz resonó en mi cabeza. Una mezcla de mil susurros y gritos. No te estoy protegiendo de los peligros externos. Te estoy vigilando a ti para que no te conviertas en uno. Desde esa noche, su presencia es constante. Sé que está ahí, vigilándome. No como un guardián, sino como un carcelero, asegurándose de que no me desvíe. Y cada vez que siento ese escalofrío, recuerdo que no hay escapatoria de su vigilancia. Siempre he sido escéptico con todo lo sobrenatural. Ángeles, demonios, fantasmas. Para mí, todo era producto de mentes impresionables. Eso cambió una noche de tormenta. La electricidad se había cortado. Y solo tenía la luz de las velas para alumbrar mi camino. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. No era un ángel común. Sus alas no eran de plumas, sino de cristal. Cada movimiento reflejando la luz en destellos de arco iris. Sus ojos eran profundos pozos azules que parecían brillar con una luz propia. Su cuerpo, aunque humanoide, tenía un aura etérea, como si no perteneciera a este mundo. Intenté convencerme de que era una alucinación, una jugarreta de mi mente cansada. Pero cuando el ángel extendió una mano hacia mí, supe que era real. Su toque era frío, más frío que el hielo, y su voz resonó en mi cabeza como un trueno. No deberías estar aquí. Desde esa noche, he sentido su presencia en cada rincón de mi casa. No hay lugar donde pueda esconderme de esos ojos penetrantes. Intenté mudarme, pero siempre aparece, recordándome que no hay escapatoria. Ahora sé que los ángeles no siempre son salvadores. Algunos están aquí para recordarnos que no podemos huir de nuestros propios pecados. Era una noche como cualquier otra, o al menos eso pensé al principio. Estaba solo en casa, disfrutando de una copa de vino y una buena película. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia. Algo que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Al principio lo ignoré, atribuyéndolo a mi imaginación. Pero entonces lo vi, de reojo, parado en el rincón de mi sala. No era un ángel como los de las películas. Era alto, con alas enormes que parecían hechas de sombra. Sus ojos brillaban con un resplandor inquietante, y aunque su rostro era hermoso, había algo profundamente perturbador en él. No emitía ningún sonido, pero su presencia llenaba la habitación. Intenté hablarle, preguntarle qué quería, pero no respondió. Simplemente me observaba, sin parpadear. Su silencio era ensordecedor, y cada segundo que pasaba me sentía más y más incómodo. Sentí como si estuviera siendo juzgado, como si cada uno de mis pecados estuviera siendo sopesado. Pasaron horas antes de que, finalmente, desapareciera, desvaneciéndose en la oscuridad. Pero su presencia nunca se fue realmente. Ahora, cada vez que estoy solo, siento sus ojos sobre mí, juzgándome, esperando. Y sé que un día, cuando menos lo espere, volverá. Siempre creí en los ángeles de la guarda, esos seres celestiales enviados para protegernos. Pero nunca imaginé que el mío sería diferente. Fue una noche de insomnio cuando lo vi por primera vez. Estaba en la esquina de mi habitación, sus alas enormes formadas por nubes de humo negro, girando y retorciéndose a su alrededor. Al principio pensé que estaba soñando, pero cuando parpadeé y seguí allí, supe que era real. Me observaba, y aunque su rostro era hermoso, había algo en él que me llenaba de terror. Intenté hablarle, pero mi voz se quebró en un susurro. Él no respondió, solo me miró con esos ojos oscuros. Pasaron semanas y su presencia se hizo constante. No importaba dónde estuviera, siempre lo sentía, cerca, vigilándome. Un día, no pude más, y le pregunté por qué me seguía. Su respuesta resonó en mi mente como un trueno. Estoy aquí para protegerte de ti mismo. Desde entonces, mi vida ha cambiado. Cada decisión que tomo, cada pensamiento que tengo, siento su juicio. No hay escapatoria de su vigilancia. Y cada noche, al cerrar los ojos, sé que está allí, recordándome que incluso los ángeles pueden ser oscuros. Siempre pensé que los ángeles eran seres de luz, protectores divinos. Pero esa creencia se rompió una noche de invierno. Estaba caminando por un parque cuando lo vi. Parado bajo un árbol, sus alas enormes parecían estar hechas de sombras puras, absorbiendo la poca luz que había a su alrededor. Su rostro era hermoso pero perturbador, con ojos que brillaban con una luz siniestra. Me acerqué, movido por una curiosidad inexplicable. Cuando estuve lo suficientemente cerca, vi su rostro. Era hermoso, pero sus ojos eran dos abismos oscuros que parecían ver a través de mi alma. Antes de que pudiera decir algo, él habló. Su voz fue apenas un susurro que resonó. He estado observándote. No entendía lo que quería decir, pero el miedo se apoderó de mí. Intenté alejarme, pero mis pies parecían pegados al suelo. El ángel se acercó, sus alas envolviéndome en una oscuridad helada. No hay escapatoria de tus pecados, dijo. Y su voz era como un eco de mis peores temores. Desde esa noche he sentido su presencia constantemente. No importa dónde esté o lo que haga. Siempre siento esos ojos oscuros sobre mí, juzgándome, recordándome mis errores. Y cada vez que veo una sombra, sé que está cerca, esperando el momento para arrastrarme a su oscuridad eterna. Y así cerramos este escalofriante capítulo de nuestro viaje al mundo de los ángeles oscuros. Recuerden, no todos los ángeles vienen a salvarnos. Algunos están aquí para recordarnos nuestros peores temores y pecados. Esperamos que estas historias hayan despertado sus sentidos y les hayan dejado una sensación de inquietud. Hasta la próxima. Mantengan los ojos abiertos y el corazón firme, porque nunca sabemos cuándo un ángel de sombras podría estar observándonos. Buenas noches y dulces pesadillas. Gracias.